Buenos días Sí, nosotros pedimos cuando vos viniste pedíamos una heladera y resulta que conseguimos dos por falta de una y dos una heladera la conseguí por medio de Rafael Saúl hizo los trámites yo, salió a mi nombre esa heladera está en Casa de Blanca, se la entregó el 13 de julio y ayer vino el diputado Godoy y me trajo una heladera que no la esperábamos no sabíamos fue sorpresa y decidimos hacer dos bancos de insulina uno acá en el Valle del Alto en mi casa y el otro en Casa de Blanca en el Valle Xiele bueno creo que hemos logrado mucho en poco tiempo que tenemos en este grupo el 5 de julio cumplimos un año el grupo y estamos ayudando mucha gente y hay mucha gente que entra también al grupo hay otras que se salen ahora la meta de nosotros es conseguir un diabetólogo que venga al hospital porque nos cuesta mucho ir hasta Los Riojas nos cuesta muchísimo y hay algunos los ve el doctor que ve y el doctor que ve no recibe APO no recibe ningún obra social nos cobra mil pesos la consulta bueno la meta nuestra es esa y que concientización con la enfermedad más en escuelas ¿por qué? porque hay muchísimos niños con diabetes y quizás los maestros los ordenadores o el personal de la escuela no sabe cómo reaccionar ante una crisis que tenga un chico con diabetes están trabajando para eso están trabajando en dos situaciones una es hacer una campaña digamos para concientizar y la otra lo más urgente también es la llegada de un diabetólogo de este especialista acá en nuestra ciudad sé que están haciendo gestión a través del hospital y también a través de algunos funcionarios ¿no? sí estamos haciendo le pasamos una nota al diputado Godoy por esa razón yo hablé con el con el el director del hospital vamos a ver qué hacemos y estamos a disposición de todo por ejemplo el hospital necesita una insulina y si la tenemos nosotros se la donamos o sea entre todos nos vamos a dar una mano porque acá necesitamos y y esta esta enfermedad es silenciosa y y muy dañina muy dañina y cara el 60% de la población padece diabetes que es lo que teníamos no sé pero día a día está apareciendo más gente con diabetes lo que más a mí me son los niños los niños que tienen diabetes quizás mala mala alimentación mucha comida chatalla no hay mucho apegamiento a las verduras la fruta la fruta y todo eso va va agarrando la diabetes no era necesidad pero nos beneficia porque Blanca está en en el centro y nosotros estamos a la orilla y bueno y Blanca trabaja la mañana a veces no hay quien entregue la insulina entonces yo que estoy todo el día sentada como bocina de avión al Pepe digamos yo las pueda entregar y Blanca trabaja en la mañana ella a la tarde está en su casa seguro gracias y gracias a los que nos donaron las heladeras y espero este grupo no está politizado este grupo va a recibir de todos porque necesitamos esto no quiere decir que estemos con una línea o con otra no estamos con nadie nosotros estamos con la diabetes nada más gracias